¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotitas Es que ya han llegado las finales, no me he puesto camiseta de nadie, no voy con... No habéis visto nada, no habéis visto nada, ¿vale? Boston Celtics contra Dallas Mavericks Game 1 Se juega en Boston y no sé lo que pasa, no sé quién gana Así que, vamos allá, vamos a verlo Para mí, ¿favoritos? No lo sé, en verdad Yo digo mínimo seis partidos, o sea, de verdad, lo veo en una serie muy, muy pareja Creo que los MAPS, se escucha muy flojito Vienen más cascados, o sea, con más, ¿no? Volumen de partidos y más duros y tal Los Celtics han venido con la alfombra roja Que no les quita valor a ellos, al final han jugado su partido Pero vuelve por Gingis, ¿eh? Kyrie, que entiendo que tiene unas ganas de este partido de locos Voy a subirlo por aquí, a ver si escucho mejor Vale, ahora sí, vale Derek White Por cierto, el game de los MAPS clasificándose lo subí Lo subí, pero YouTube hizo de las suyas Espero que no me haga ningún lío con las finales porque me rayaría una barbaridad Me rayaría una barbaridad Por favor, que no me lo haga Vale, va Zingis Tungus Zingis Tinguis Chup Puede ser importante De hecho puede ser clave un Tinguis en estas finales, ¿eh? Míralo, míralo Para mí es mucho más móvil que los cinco de estos taponadores de Mavericks Más de por Zingis que está con ganas Más de por Zingis que está con ganas, señores Está con ganas, por Zingis Taito Zapatillas Lilas Sí, hombre En la boca Sí, hombre En la boquita Sí, hombre Por Zingis Va a calentar, lleva el primer cuarto después de no jugar en diez partidos Este tío se estaba guardando Confiaba tanto en los combis que se estaba guardando Se ve muy mal Se ve... un segundo Un segundo Un segundo Eso Dame bueno No, estaba muy mal Se veía muy mal, ¿no? Joder, los Celtics ¿Qué? Más diecisiete en el primer cuarto Qué barbaridad Qué barbaridad Uy, cómo le pitan a Kyrie Cómo le pitan a Kyrie A ver A ver A ver No me... ¡Hoy va! La puta jugada de las finales en el primer partido Qué locura de... de Brown Si tengo que escoger, prefiero quedarme en los maps Yo nunca os he mentido aquí Yo nunca os he mentido Los Celtics no tengo nada en contra Pero los maps, tío, está Donchich Y me cae bien Y creo que está guay Y por narrativa de Kyrie me mola Pero es verdad que a los Celtics me molesta porque se lo merecen Se lo merecen Derek Jones Más veint... Más veint... ¿Más qué? Ah, más diecinueve, digo Joder, las mates me van muy mal Más diecinueve Hostia, tío, cómo están los Celtics en la primera parte Espectacular, eh Espectacular, eh No me has visto a Luka en la primera parte No me has visto a Luka en la primera parte Llevamos diecisiete minutos de partido No me has visto a Luka Holiday Let's go Celtics Holiday White ¿Cómo están jugando los Celtics? Qué barbaridad ¿Sí? ¿En serio va a ser así? No, no, no Yo no quiero una final aburrida Eso no, eh Tatum Ya lleva dos desde su casa Desde su casa Le van de... Van de treinta Van de treinta Animal, van de treinta Van de treinta Luka, Luka Se le ve a Luka como incómodo Bueno, a ver Es que no lo han visto casi, realmente Pero van de veinticinco Hostias Hostias Es que están O sea, están los Celtics Diez de diez Tingues, pingues Tienen la risa de Joker, eh Tienen la risa de Joker, eh Maxi Cleaver Buena ganasta Hostia, el chile va a ser En la primera partida de finales, tío ¿Qué? Me esperaba tres por roga, chaval Qué locura Midi, Luka Ok 14 puntos Ah, vale, joder Pensaba que tenía mucho menos Pensaba que llevaba mucho menos Pero es que hemos visto, ¿qué? ¿Tres ganastas de Luka? Step back Y Y Claro, por si quieres también es ex de los maps O sea, aquí hay mucha chicha Es verdad que no salió tan mal Como salió Irving de los Celtics Vale, Luka Vale, bueno Muy bien Vamos salvando un poco la humillación Por lo menos Ya ni que sea mentalmente También te digo Si remontan esto los Mavericks Ya ganan las finales Ya te lo digo Ya te lo digo Kyrie Uh, uh Uh, uh, uh Vale, dieciséis Vale, bueno Esto es otra cosa Esto es otra cosa Luka, vale Kyrie, ok Kyrie, ok Ok Están a 11, eh Están a 11, eh Pero estaban a 30 Luka Bajan de los 10 Bro, si remontan los 30 Para mí ganan la puta serie 4-1 O sea, te lo digo O sea, te lo digo Como Palmes Una ventaja de 30 En casa En el Game 1 Buen rebote de Tatum El corte De Tingis Pingis Ahí está Vale Tatum Bien, Tatum Cogiendo el equipo Bien, Tatum Cogiendo el equipo Apareciendo cuando Cuando están las cosas jodidas Bien Luka 27 puntos 10 rebotes Horford La veteranía 20 puntos de Porzingis Han vuelto a 20 Han vuelto a 20 O sea, es que Es como que de repente Cambian mucho los de esto, ¿no? Luka 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 E1 Nah, el cine no remontan Muy bien los Celtics, eh Porque los maps han reaccionado Los maps han reaccionado Pero ellos han estado genial Con el Con la Para mí esas dos casas de Tatum Y el triple de Horford Pim pa pum Ya vuelves a estar a 15-16 Y ya se va Ya se va esto Bueno No me parece Me parece justo Por como ha sido el partido Hostia, va de cabeza, eh Washington Tatum Contra Irving Poesía Poesía Si eres de los Celtics Poesía Washington Uh Buen pase Buen pase Buen pase Buen pase Pues un partido un poco Descafeinado Por ser una Un primer partido A final de la conferencia O soy yo O soy yo Eh, que no hay que quitarle Minuto a Boston Que se han ganado Bien Pues yo soy de Boston Digo me da igual Que sea aburrido la final Yo lo gano 4-0 Y fuera No creo que sea así No creo que sea así El segundo El segundo Me parece muy importante El segundo No pensáis O sea Un 2-0 Boston se va A Dallas Con cero presión Es decir Si te saco uno ahí Ya te meto la presión Sabes Ya tengo uno Para ganar en casa En cambio Si lo gana Dallas El 1-1 Te vas a casa Con Epa ¿Sabes? Epa ¿Os ha gustado mi explicación científica? Sobre el porcentaje No, pero sí Yo creo que el segundo Es muy importante Fact Fact Hauser Suplentes, eh Ya Se nota la gestión Aquí de minutos, eh Bueno, pues venga Si tengo que ver suplentes Me voy a casa Me voy a casa Vale, Richard Bueno, aquí no está jugando Ni Kyrie Ni Taito Ni nadie Muy bien Pues venga Venga, pues sí De 21 Vale Vale A ver Dame estadísticas No me das estadísticas No me das estadísticas Hoy no me das Qué duro Qué duro Voy a verlo con el móvil Voy a verlo con el móvil Un segundo Quiero ver puntos O sea, que le he metido más Básicamente Un momento Un momento A ver A ver Hombre Es que no Un mínimo, ¿no, señores? Un mínimo Free Dawkins Siempre Mira, mira, mira Free Dawkins Ya, bueno Quiero saber Quién me ha metido más Y aquí me tengo que cargar Aquí Basketball NBA Va Boston Mavs Venga Luka Luka 30-10 Brown 22-6 Por Zingis 20 Jason Solo 16 Derry White 15 Irving 12 puntos Irving 12 puntos Pero si parecía Había metido más Parecía que había metido más Bueno, familia Espero que os haya encantado Este video Dejadme un like Y activar la campanita Chavales Estoy muy nervioso Porque el domingo Es el draft De Así que nada más Espero que os haya encantado El video Dejadme un like Y activar la campanita Y nos vemos en la próxima Chao, 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 chao Os quiero